Y continuamos en el deportivo y lo decíamos en los títulos, San Martín de Vicuña Maquena se consagró campeón del torneo de apertura en la liga regional y vamos a darle la bienvenida y las gracias y por supuesto las felicitaciones al entrenador del conjunto de Vicuña Maquena que consigue su segunda estrella en esta liga regional, Patricio Otero. Patricio, ¿cómo te va Paco? Te saludo, hay gusto ya un ratito con vos, ¿cómo estás? Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, el gusto es mío, la verdad, un abrazo para todos ahí. Bueno, Patricio, dialogamos semanas atrás y decías que estaban tranquilos pero en la antesala de que se podía venir algo fabuloso para el equipo, también para la localidad, para Vicuña Maquena porque se estaba viviendo una gran fiesta y finalmente terminó todo de la mejor forma con lo que fue la vuelta olímpica el fin de semana pasado. Sí, la verdad, gracias a Dios pudimos cerrar esta historia hermosa de un San Martín nuevamente campeón por segunda vez en la historia, en primera, y bueno, hemos disfrutado, estamos disfrutando mucho de este momento de felicidad plena, siempre hablando en el terreno de lo deportivo porque bueno, uno que está inmerso en esto del fútbol hace mucho tiempo, lo más lindo de esto es salir campeón, es ganar, y bueno, creo que es merecido lo que nos está pasando. Uno lo sueña, pero bueno, es difícil por ahí identificar esos sueños y en función un poco de un gran trabajo, de mi cuerpo técnico, la verdad que un grupo de profesionales excelente, pero bueno, mejores personas aún, nos encontramos con un grupo de jugadores también muy comprometidos, así que bueno, creo que el domingo fue un poco el broche de oro a esta gran campaña del torneo de apertura, y bueno, pudimos darle la vuelta y darle la diría a toda la gente. Pensando en lo que fueron estas dos semanas también para San Martín, muy especiales, ganar el clásico y también después salir campeón, por lo cual se vivió dos semanas de muchas fiestas que me imagino para el pueblo de San Martín es un campeonato especial por cómo se termina dando. Sí, sí, la verdad, creo que el domingo fue un poco la confirmación de todo eso, la gente nos acompañó en cada uno de los partidos local, llegamos a la cancha, desde los partidos de pretemporada, con muchísima gente, había generado el equipo una expectativa un poco inusual, y de visitantes también mucha gente, bueno, el domingo fue un poco el broche de oro a todo esto, imagínate, estuvimos en desventaja desde el minuto cuatro del segundo tiempo hasta el minuto diecinueve, fueron quince minutos donde ahí con mi con mi adorante de campo Hugo Ferraro cuando nos convierte, nos miramos a los ojos y y este y estábamos muy tranquilos porque seguramente no lo íbamos a lo íbamos a igualar para poder dar la vuelta, pero bueno, nos miramos como diciendo qué hacemos con toda esta gente, más de tres mil un clima hermoso, del cual lo hemos disfrutado mucho, y gracias a Dios pudimos arribar al empate que nos dio ese punto que nos estaba faltando para finalmente festejar nuestra cancha, parece que sería un combo casi hasta perfecto, de haber podido ganar el clásico en el antepenúltimo, casi ahí de haber podido dar la vuelta también, pero bueno, una serie de resultados no nos ayudaron demasiado, y más allá de la victoria nuestra que fue muy importante entre el rival de acá de Maquena, no lo pudimos dar a la vuelta, pero estuvimos ahí, estuvimos ahí, fue un poco la antesala de esta gran fiesta que bueno, que es inolvidable y va a ser va a quedar para siempre, daba en cada uno de nosotros que estamos acá en San Martín. Parecía que la vuelta se tenía que dar en cancha de San Martín, y no en pueblo visitante, por así decir. Sí, sí, vos sabés que la gente, después de la fecha 10, se empezó a ilusionar, y vos te encontrabas con los hinchas, en la calle, el domingo mismo en el partido, gente que iba a la práctica, y te decía, vamos a dar la vuelta en la antepenúltima, ganando el clásico, vamos a dar la vuelta en nuestra cancha, pero mucho tiempo antes, yo también lo soñé por ahí de decir, escucha, es difícil salir campeón en el A, con un equipo básicamente muy humilde, que bueno, que tuvimos la suerte de elegir buenos jugadores, buenos refuerzos, y potenciaron los chicos del club, que habían tenido un año 22 muy difícil, y bueno, esos sueños se fueron confirmando y ratificando cada vez más, y bueno, creo que el haber ganado el clásico no nos permitió dar la vuelta, porque bueno, un par de resultados, te dije, no nos ayudaron, pero casi que fue un poco la antesala de esta gran fiesta, porque si no hubiésemos ganado el domingo con San Pacho, hubiésemos tenido que sacar los tres puntos para la vuelta, y hubiera sido difícil, pensando en cómo fue el desarrollo del partido, un partido difícil, así que bueno, la verdad que fue algo hermoso, y bueno, y que va a quedar grabado para cada uno de los hinchas de San Martín, porque bueno, lo están disfrutando mucho, y bueno, todavía seguimos disfrutando un poco. Lo que empezó como el objetivo principal, que era tratar de engrosar el promedio, termina siendo el contraste total, digamos, el de consagrarse campeón, y además, esto es un gran mérito que hay que destacar, el tuyo y el de Hugo, y por supuesto del grupo, en haber encontrado piezas tan valiosas, el caso de Villarreal, el caso de Celis, que además se acoplaron de tal forma en el grupo, que terminaron siendo vitales para que puedan llegar al objetivo principal, que fue el título. Sí, yo creo que hemos podido tener un poco la suerte de elegir bien al Fran Araya, un jugador de muchísima jerarquía, que vino a potenciar la zona defensiva, al Mauri también, el Mauri tuvo un par de partidos afuera por una lesión, lamentablemente, todavía está volviendo, todavía esperamos mucho más de él, es un jugador bárbaro. Bueno, después también el Pini, un chico que yo lo conozco mucho, de mi pueblo, lo tuve en talleres, y bueno, no le pifiamos, se puso un poco en rol de asistidor al principio, y convirtió en los goles, casi te podría decir, más importantes de San Martín. Y bueno, el PIS por Belusi, que ya había tenido otro ciclo, otro paso por San Martín, que viene desde muy lejos, de la Ciudad de La Plata, de estudiantes, y bueno, no le costó esa adaptación, y le pedí casi hasta, por favor, a los dirigentes que me dejaran sumar, más allá de esos cuatro, un chico de la base que es el Bebo, el Bebo López, que yo lo tuve también en inferiores, y bueno, un chico que quiero mucho, y lo trajimos como una apuesta, y bueno, no nos falló, me parece un jugador muy útil en cualquier posición de mitad de cancha para arriba, que estaba atravesando también un momento difícil por la partida de su hermano muy joven, el Luquita también, que era como un hijo para mí, quise como, no sé, potenciar un poco en ese aspecto al grupo, traiéndolo al Bebo, y terminó convirtiéndose en un jugador clave. Así que bueno, y sumado a los chicos del club, a Luciano, con Luciano en la cabeza, con Matías, fue muy compatible todo, muy rápido, y bueno, creo que el resultado acá, se formó un gran grupo, y bueno, también estamos peleando ahí en reserva, que es una fecha, y bueno, a ver si podemos pelear el título de estudiante, que va a ser difícil, pero bueno, se ha hecho un gran trabajo. Patricio, obviamente que es muy reciente, por supuesto que están disfrutando, y tratando de desagarrar el campeonato de la mejor forma, que es una fecha, ¿pero también se ilusionan en el próximo semestre de jugar en una instancia superior, de poder estar allí peleando, con lo que ha sido el equipo que ha rendido de gran forma, como le ha sido esta temporada? No, es indudablemente que es así, pero bueno, a veces hay que tener cuidado, es medio peligroso este proceso de transición de un torneo al otro, yo lo puedo vivir un poco en municipal, el jugar se relaja, a veces hay que, yo no sé si vamos, todavía estábamos tan enfocados en esto que no hablamos de reesfuerzo, vamos a ver si creo que van a continuar todos, sino ver qué poder sumar en alguna determinada posición que nos pueda hacer falta, de todas maneras creo que tenemos un gran plantel, hay que recuperar dos o tres, de lo físico, de lo futbolístico, y vamos a tener un gran plantel como para afrontar el segundo campeonato, pero bueno, viene una especie de relajación que probablemente es así a veces porque el jugar cree que ya llegó al tope de sus objetivos y a veces no debe ser así, debemos festejar mucho todo esto, pero volver a plantearnos metas, objetivos, que uno debe ser el de volver a ser protagonista en el segundo campeonato, donde todo el mundo te quiere ganar, ya nos pasó en algún partido que perdimos ahora en este campeonato, pero bueno, somos muy fuertes como grupo en la cabeza, hemos tenido un problema de carácter cada vez que perdimos, salimos de nuevo y ahí estamos, así que vamos a, más allá independientemente que tenemos un lugar ganado en el final del año, vamos a tratar de meter un buen segundo campeonato que sería Peler bien arriba. Patricio, te felicito por este campeonato, a vos, a todo el grupo, por lo que han logrado, porque es muy meritorio lo que han logrado en San Martín, por supuesto que te mando un abrazo muy grande y seguramente estaremos en contacto. Dale Paco, te mando un abrazo a vos y bueno, gracias, gracias por llamar, un saludo para toda tu audiencia. Abrazo grande Patricio, ahí está la palabra de Patricio Otero, el entrenador de San Martín de Vicuño Maquina que consigue una nueva corona, la anterior había sido, recordamos, en 2014 con Maximiliano Coma en su máximo esplendor y ahora la posibilidad de conservarse en el torneo de apertura 2023 en la liga regional a falta de una fecha, la última a bajar ante Lautaro Roncedo en condición de visitante. Vamos a marcar una nueva pausa y ya venimos con mucho más en el Deportivo. ¡Suscríbete al canal!